Hola, soy Temporal72 y bienvenidos a un nuevo episodio de Temporal Reactions Si no lo vieron, hace poco hice una redención de un tema que he amado mucho Desde que lo escuché en estas reacciones Es Los Libros de la Buena Memoria Acá les dejo un poquito Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará Toda la ternura de tu acuario Si quieren ver el video completo, el link está acá arriba Y me serviría mucho si van al video, le dan un like, lo comentan, lo comparten Me ayudaría muchísimo, se los agradezco Y bueno, de las primeras reacciones que yo hice fue Cantata de Puentes Amarillos Que de hecho, para este año yo quiero hacer o el análisis por pedazos O el cover, que yo sé que es bastante complejo Pero entonces yo también empecé con Bajan y Cementerio Club Y pues obviamente yo he escuchado a través de todo lo que he escuchado en estas reacciones Pues por ejemplo escuchando Clicks Modernos Dicen que este álbum, Arto, está al mismo nivel de Clicks Modernos Como en cuanto a la influencia o la importancia que ha tenido Eso es lo que me han dicho ustedes Entonces el otro día pues estamos escuchando música con mi novia Y en el YouTube se puso las habladurías del mundo Y yo le dije, no, espera, espera, espera Yo no he escuchado esa, no me la quiero spoilear Entonces me acordé y acá estoy haciendo Acabo de hacer la reacción de esta Y de hecho voy a dejar el resto de las canciones Para hacer un directo escuchándolo todo en Twitch Yo creo que ahorita que vuelvo en Twitch, ahorita en junio Podría ser un buen momento para hacerlo Entonces estén pendientes Y bueno, sin nada más que decir Vamos a estas las habladurías del mundo No se les olvide suscribirse al canal antes de que empiece el video, gracias He estado viendo el video en YouTube Pero es que la calidad está a 480 Entonces prefiero escucharlo full HD Y vamos de una No sé cómo vaya a sonar Yo sé que amo cantata de puentes amarillos Peso potente Me gusta, pues yo pauso cada vez que me parece algo importante Que decir o que destacar Me gusta como al inicio de la frase El lado va cambiando un poco rítmicamente Al inicio así Lo atresillo un poco O también ese término se conoce como rubato Que es como tocar el ritmo que se venía tocando antes Pero un poquito como si uno estuviera jalándolo Como un poquito atrasado Como si uno estuviera corriendo en arenas movidas Sí, como tocar el ritmo un poquito más desacelerado Pero no desacelerarlo del todo Eso se llama rubato Entonces me parece curioso Que solo la primera frase fuera el Y las otras Me gustó mucho ese detalle Además yo amo los tres sillos Punto por tres sillos Y ya, pongámosle like Me encanta esa guitarra Tiene arreglos muy complejos Rítmicamente está compleja Me encanta Suena muy progresiva Me gusta como empieza primero la guitarra con el Pues con la voz en unísono Y luego queda la guitarra haciendo esos arpegios Pero después se ponen a hacer esos cortes De hecho son tan seguidas y tan varias Que todavía no me las he aprendido Pero me encanta Esto va a ser difícil de improvisar Mientras oigo trenos Voces o el mar Además que es todo gruderito No se escuchaba No estoy atado a ningún sueño ya Ok Las abladurías del mundo No pueden atraparnos No, no, no Es que es Tiene toques bluseros Y otros es raro Pero muy bueno WASH El build de batería Que en el pie ¿Será que se repite la sección A? Sí Y ahora me aprendo un poquito Muy bueno Toda, toda la ternura Si te ofrezco ser La carne de tu cuerpo Para, 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 para Para, para, para Para, para, para No estoy atada a ningún sueño ya Las abladuras del mundo Siempre hace sonar más bluserito Todo rico Nada de espero Por favor Para, 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 par Para, para, para Para, para, para Para, para, para Muy bueno Tengo que admitir Bueno Desde pues he escuchado cuatro Cementerio Club Bajan Cantata de Puentes Amarillos Y Las Habladurías del Mundo Este me Este es de los que más me ha gustado Este me gustó más que Bajan Y más que Cementerio Club Obviamente Bajan y Cementerio Club También son muy buenas Y son diferentes tipos de canciones Pero es que me gustó muchísimo El groove de esta Y me recuerda Pues otro día en Twitch Escuchamos Pescado Rabioso 2 Tiene mucho tipo de esas cosas Como de esos arreglos Entonces me encanta Y obviamente Mi favorita de estas Es Cantata de Puentes Amarillos Ese sí está top Si pues pusiera como Una lista Un tier list De Espineta Yo creo que Cantata de Puentes Amarillos Para mí es un S Tier S Definitivamente Ush Muy buena canción Bueno Vamos a improvisar No sé qué tal salga Pero al final Ya me está aprendiendo Un poquito los cortes Entonces no creo que me vaya tan mal Bueno si creo que es con un bend Creo que es con un bend Es algo así parecido Creo que según eso Ya tengo la tonalidad Entonces Vámonos yo lo de una A ver qué sucede ¡Vámonos yo lo de una Toda la carnuda me darás! Toda la carnuda me darás Si te descozé El cajito tiempo Y a la carnuda me darás Y a la caricia me darás Los espejos que se ven Enfile el alma Mientras oigo trenes Las voces o más Son los dioses No se escuchaban De nada No estoy atado a ningún sueño Ya Las habladurías del mundo No pueden atar No tores No punto No 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, estuvo potente Y como les dije, estuvo difícil Pero a medida que iba avanzando la canción Me estaba adaptando Más que todo es el corte De hecho no cogí esa nota Pero sí, el lick es este Es chévere, es bien potente Y no, es muy rico improvisar hacer esta canción Intenté más que todo como a medida que él iba cantando ciertos pedazos Hacerle contramelodías a la voz Entonces creo que eso servía bastante Y también, no sé, obviamente Respetaba mucho los cortes Porque es que para cortes tan complejos Si uno se mete mucho y comienza a meter muchas más cosas Queda muy sobrecargado Entonces en ese tipo de cosas sí aguanta mucho Por respetar los cortes Siento que no me perdí tanto Como para hacer la improvisación De la primera vez Después de escucharla Creo que estuvo bien Después creo que aguanta hacer un cover Me gustó bastante Pero igual está la cantata de puentes amarillos Y sí, dije muchas cosas Dónde la reacción Y creo que es todo lo que pienso de esta canción Me encantó Me encantó el groove Me encantaron los cortes Me encantó la estructura de la canción Es simple Solo pone A, B A, B Y ya Pero sirve muchísimo Con eso Con que sea simple la estructura No me refiero a que sea malo De hecho la canción es bien compleja Por los acordes Por los arreglos que tiene rítmicos Muchos cortes Y sí, como va interactuando la canción La curva es muy buena Me gusta muchísimo Sí, eso sería todo lo que tenía que decir de esta canción Entonces si quieren apoyar mi canal Acá está mi Patreon Ahí tienen acceso a todos los videos que han sido bloqueados por YouTube Y también por debatación sobre las reacciones El link está acá arriba También no se los olviden de suscribirse al canal Déjenme saber qué opinan, sus comentarios, sus recomendaciones Y también están mis redes sociales Está mi Instagram, mi TikTok Donde subo contenido distinto Y ahorita en junio ya vuelvo a TikTok Entonces quiero escuchar este álbum en vivo Y también últimamente he estado tocando música Entonces síganme en Twitch Y hago reacciones y toco música Para que estén pendientes Y bueno, entonces espero que estén muy bien Y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!